Cuando voy a crear una artesanía, primero imagino lo que quiero lograr. Después, busco los materiales que necesito y al final moldeo el barro y le doy forma. El IFE hace algo similar. Además de expedir credenciales y organizar elecciones federales, ayuda a formar una ciudadanía mejor informada, crítica y participativa que le dé forma a un país más democrático. La educación cívica es la llave de la democracia. IFE